de daniela y azael jesús con la cláudica sobrevivimos anoche salomón gente su clase buenos días a todos si hoy se va a poner mejor vamos a darle finalmente vamos a todos estos temas impresionante exacto están todos correlacionados si es muy bien pues me da gusto saludarlos nuevamente les propongo la siguiente ruta el día de hoy vamos a trabajar una hora aproximadamente y luego les invito a que la segunda hora de la sesión no nos desconectemos de aquí pero nos conectemos a la conferencia que a partir de las 10 de la mañana va a impartir el doctor manuel atienza en la escuela judicial electoral está mejor escuchar a manuel atienza hacia mí entonces éste porque va a hablar de cómo elaborar una sentencia entonces es muy interesante porque también digamos engarza con todos los elementos que venimos compartiendo en nuestros discos y eso vamos a hacer en mientras tanto vamos nosotros a dar otro tema también luego vinculado a lo que hemos venido desarrollando bien esto en relación con la lógica de los derechos fundamentales pues yo venido sosteniendo que la lógica es una disciplina filosófica y práctica que nos debe ser de utilidad para estar mejor comprendiendo el entendimiento operación del sistema jurídico y si la lógica es una disciplina que tiene un objeto de estudio como todas las disciplinas el objeto de estudio de la lógica es el sistema de la lógica aplicada al derecho que es el sistema jurídico ahora ya habría que ver que entendemos por derecho o por sistema jurídico pues si entendemos por derecho las normas entonces aplicaremos la lógica a las normas la lógica ya sabemos que es una disciplina que tiene muchas posibilidades hay una lógica formal aristotélica la del silogismo aristotel es un conocimiento muy útil cuando nos mostró nos describió cómo pensamos verdad cómo formamos conceptos los definimos hacemos juicios los anunciamos o los proponemos y luego hacemos razonamientos o argumentos eso nos enseñamos el señor aristotel es decir que tengamos cuidado con no equivocarnos al construir los silogismos que tienen premisa mayor premisa menor conclusión es el silogismo clásico también sabemos que la lógica ha avanzado mucho y que hay hoy pues desde lógica simbólica o matemática que se expresa con símbolos hasta la lógica informal o dialéctica que digamos es una forma de argumentación más flexible que sirve para ofrecer razones que apoyan las decisiones interpretativas entonces la lógica vista sin nos sirve para poder entender cómo está construido el sistema jurídico eso es por una parte esa es la lógica ahora aplicada al derecho hay una variedad una especie de la lógica que se denomina lógica de óntica que también hemos visto entonces la lógica de óptica lo que hace es que los enunciados tienen condicionales o sea si alguien hace A entonces ocurrirá B esa forma de denunciar nuestros nuestros juicios mentales es que nosotros le damos un sentido digamos condicional y obligatorio a las normas entonces si la lógica se aplica al derecho es en la primera forma como lo he mencionado porque nosotros pensamos ordenadamente ordenadamente sobre las normas o bien porque cuando diseñamos las normas jurídicas nosotros les imprimimos este esta lógica de óptica este sentido del valor lo que tiene valor operativo para lograr o producir una determinada conducta resultante resultado de cómo nosotros diseñamos las disposiciones jurídicas o sea hay lógica aplicada al derecho en un sentido amplio como una disciplina filosófico práctica que aporta parte de las garantías para el mejor conocimiento de lo que consideremos que es el derecho por ejemplo las normas o bien nosotros utilizamos esta variante de la lógica que es la lógica de óptica y pensamos en términos de condicionales de la conducta para decir si alguien hace A entonces deberá tener la consecuencia X si no lo hace entonces podrá tener el estímulo Y esa forma de pensar es la lógica de óptica la lógica de óptica por lo tanto es todo un campo de la lógica general y de la lógica aplicada al derecho que nos permite diseñar desde el artículo primero de la constitución hasta el artículo 163 de la constitución o las leyes que ustedes quieran porque pensaremos de una forma tal que le vamos a imprimir a las normas un sentido precisamente de óptico que tendrán un valor obligatorio si pues si no no tendría sentido el derecho el derecho se convertiría en un conjunto de buenos deseos pero no en una orden coactivo y sustancial digamos lleno de valores de la conducta humana recuerden ustedes recuerden ustedes recuerden ustedes Kelsen definió el derecho de una manera muy sencilla sosteniendo que el derecho es un orden coactivo normativo jurídico de la conducta humana y hoy podremos decir que es un orden coactivo jurídico normativo y también valoral o sea lleno de valores de la conducta humana entonces ese es un primer punto que deseo colocar en nuestra conversación ahora el segundo punto es el tema de los derechos fundamentales en qué consiste que haya derechos fundamentales y que nosotros podamos legítimamente hablar de derechos fundamentales bueno tendremos que considerar varios aspectos el primero y más importante es que los derechos fundamentales suponen que hay derechos subjetivos y los derechos subjetivos y los derechos subjetivos se dividen en derechos en derechos en derechos públicos derechos públicos subjetivos entonces hay derechos jurídicos que son de naturaleza pública ¿sí? vamos a a utilizar esta guía de exposición pero vamos a a vamos a intervenir esta guía de de exposición yo voy a decir que si pues los derechos pues en general sabemos que son eh prerrogativas que son eh expectativas que son intereses que tenemos los seres humanos este eh racionales y que pues los colocamos en un documento escrito llamado constitución convención o ley eh y entonces eso digamos es nuestra primera aproximación al derecho pero cuando hablamos de derechos fundamentales tenemos que considerar número uno que se trata de derechos públicos subjetivos públicos de carácter judío eso es una primera definición para entender de qué hablamos cuando decimos derechos fundamentales segundo que los derechos fundamentales están relacionados sí los derechos públicos subjetivos suponen que hay derechos con ese y hay obligaciones que hay responsabilidades y que hay sanciones o sea es la estructura básica de los derechos públicos subjetivos son eh intereses vitales de las personas y hoy no solamente de las personas porque el enfoque adorocente es los derechos son solo de los seres humanos no hoy hemos dado el paso a que los derechos indirectamente también son de los seres no humanos sintientes por ejemplo los derechos de los animales o los derechos de la naturaleza en este cambio de época estamos introduciendo nociones muy profundas y mucho más refinadas para enfrentar la complejidad de los graves retos de la humanidad no para algunos estamos cambiando a la época del antropoceno verdad que es pues aquella en la que estamos digamos luchando para salvar el hábitat planetario y la teoría jurídica ha inventado el concepto de derecho derechos de los de los seres no humanos ¿no? de los animales y también incluso de las plantas y de la naturaleza entonces poco a poco se irá desglosando esta nueva vertiente de los derechos humanos y de los derechos no humanos pero los derechos por lo pronto cuando cuando decimos derechos humanos se refiere a los derechos de las personas como nosotros y estos la estructura como nosotros diseñamos esas las disposiciones que contienen esos derechos y los colocamos en el sistema jurídico es porque hay obligaciones ¿sí? responsabilidades y sanciones que se pueden reclamar a la propia sociedad porque con la sociedad hemos hecho el contrato social que implica que haya una constitución leyes convenciones y un sistema de y un sistema para hacerlos exigibles entonces ese sistema para hacerlos exigibles lo proporciona precisamente el poder judicial el sistema de justicia como la justicia y entonces un primer aspecto es que supone derechos obligaciones responsabilidades y sanciones reclamables a la sociedad del Estado eh son parte los derechos fundamentales de la noción filosófica de los derechos humanos esta sería una segunda para todos en que consiste eh los derechos eh fundamentales porque son parte de esta noción filosófica de los derechos humanos los encontramos en pues el propio título de pues la convención americana de derechos humanos la declaración universal de los derechos humanos la comisión nacional de los derechos humanos el denunciado de que los derechos políticos electorales son derechos humanos ¿sí? este es otro aspecto que también hay que tener en cuenta pero hay autores que distinguen entre derechos fundamentales y derechos humanos y derechos humanos porque decir todos los derechos que están en la declaración universal en la convención americana o en la constitución son derechos humanos ¿sí? porque son para los humanos hay también derechos que pueden estar adscritos repito para los no humanos pero son para los humanos segundo son derechos públicos este eh los derechos humanos envuelven o se expresan en esta forma de derechos públicos subjetivos jurídicos eh luego también eh aquí tendríamos que decir otro aspecto que es muy importante ¿no? eh la eh hay que distinguir los derechos fundamentales todos los derechos fundamentales son constitucionales la respuesta sería sí si si consideramos que están en la que pueden estar o que están en la constitución pero los derechos no todos los derechos constitucionales no todos los derechos constitucionales constitucionales son fundamentales entonces el segundo punto que hay que distinguir en qué consiste la fundamentalidad de los derechos ¿no? para que les aplicamos una lógica ¿cuál es la lógica de los derechos fundamentales? que es el título del módulo del programa entonces hay que distinguirlos de los derechos constitucionales porque entre estos últimos no todos son fundamentales entonces vamos al punto 2 que es la fundamentalidad no la fundamentalidad ¿en qué consistirá la fundamentalidad? bueno primero que tienen ciertas características ¿no? hay ciertas características eh eh se les ascriben ciertas características una es un universalidad la fundamentalidad la partida la fundamentalidad es una segunda estos derechos fundamentales son la fundamento suciente la fundamentalidad Son básicos para la vida de los seres racionales. Sin esos derechos no podríamos o existir o desplegar un plan de vida conforme nosotros lo definamos. Son básicos para la vida de los seres racionales. Luego, otra característica es que son personalísimos. Esto quiere decir que los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales no se pueden transferir. No se pueden prestar. No se pueden ejercer a través de una tercera persona. Son personalísimos. Es decir, el derecho a votar o ser votado no sólo puedo prestar a mi hermana para que vaya ella y vote por mí. Por eso es un derecho fundamental. Es personalísimo. Lo ejerce la persona de la cual es titular ese derecho. Entonces, otro es que es permanente. No se agotan en su ejercicio los derechos públicos, subjetivos, jurídicos, de carácter fundamental. Si ustedes quieren los derechos humanos fundamentales, los podemos ejercer una y otra vez el derecho a votar y ser votado, el derecho a la libertad de expresión. Podemos hablar las veces que ustedes quieran o que queramos y no se agotan. O sea, yo puedo permitir que un tercero ejerza mi derecho a ir a cobrar un pagarito o un cheque o ejerza el derecho patrimonial que yo tengo al uso de mi propiedad intelectual. Si yo elaboro una obra, escribo un poema, puedo ceder el uso de los derechos a una tercera persona. Entonces, los derechos humanos fundamentales no permiten eso. No son parte de su lógica. La lógica de los derechos fundamentales es que son personalísimos, son básicos para la vida de los seres nacionales. Son de titularidad universal porque nos gozamos todos los seres nacionales que nos ubicamos en una determinada posición frente al derecho. Son permanentes porque no se agotan. Y otra cosa que son rusianas, no son enajenantes. Esa es una todavía más importante. Porque nosotros, bueno, hay quien no pudiera vender su derecho al voto, lo cual sería una desgracia, pero digamos que no son enajenantes. O sea, no están a la venta los derechos humanos. La verdad es que no están a la venta. Entonces, esa es un primer nivel, un primer bloque de características de los derechos humanos fundamentales. Si hay una lógica de los derechos fundamentales, es que nosotros hemos acordado la cultura jurídica de las sociedades occidentales, por lo menos, y México forma parte de ese baraje de la cultura jurídica contemporánea, la moderna y contemporánea, hemos acordado que los derechos fundamentales son básicos para la vida de los seres racionales, son personalísimos, permanentes, y no son enajenantes. Entonces, no se pueden comprar y vender los derechos de autor o los derechos sobre un bien, los derechos de propiedad. Si podemos comprar y vender, para eso son los derechos que tenemos a disponer del dinero en el banco, de una cuenta de ahorro, no podemos enajenar, pero estos derechos no. El derecho a votar, el derecho a ser votado, asociarse con fines políticos, lo podemos vender, comprar. Sería el bulo del pleno derecho. Un contrato que establezca el sacrificio de los derechos humanos, lo de pleno derecho. Entonces, eso es una cosa que hay que tener presente, ¿verdad? En donde, entonces, registremos esos datos, porque es un primer nivel. Vean ustedes el último, el penúltimo parto del artículo quinto constitucional, Maristana, fíjense, el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año, ¿sí?, en perjuicio del trabajador. Y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de sus derechos políticos o civiles. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una disposición jurídica de nivel constitucional que establece que un contrato de trabajo, en ningún caso, podrá pactar la pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos. ¿Por qué habremos puesto en 1917 esta disposición en el artículo quinto de la Constitución? Porque durante el porfiriato se negaban, con base en los contratos de trabajo, en las haciendas, el derecho a votar. Se negociaba el derecho. O se negociaba el derecho a llevar a cabo determinada actividad y se pactaba, digamos, una exclusividad con un patrón, a la vez que se negaban los derechos humanos, que hoy llamamos derechos humanos, los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a votar. ¿De acuerdo? Entonces, la Constitución es una obra viva, es una obra que además recupera y registra, fíjense ustedes, la historia social, política, económica y cultural de un pueblo. A ver, por favor, adelante. Buen día, doctor. Buen día a todos. Mi pregunta sería, ¿cuál es el fundamento de los derechos fundamentales? Entiendo que en cuanto a los derechos constitucionales, bueno, sería la Constitución, pero el origen y fundamento de los derechos fundamentales, ¿cuál sería? Sí, perdón, ¿eh? Y sacarme de la duda si los derechos fundamentales los podríamos entender también como sinónimo de derechos humanos o no, si no es así, ¿cuál sería la diferencia? Muchas gracias. A la primera pregunta que nos hace Luis, una respuesta convencional, es que el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad humana. Entonces, esa perspectiva, digamos, yusnaturalista, es decir, la dignidad humana es un valor intrínseco que fundamenta los derechos humanos. que incluso los lleva a determinar que son fundamentales. Entonces, aquí hay varias perspectivas. La perspectiva, repito, yusnaturalista, neoyusnaturalista, contemporánea, sostiene que el fundamento de los derechos no está en el acuerdo político-social en un Congreso Constituyente, sino que está en la propia cultura y en la asignación de un valor intrínseco a la dignidad humana. Entonces, proteger y tutelar la dignidad humana es el fundamento de los derechos. Los derechos se reconocen y se otorgan en los textos constitucionales, convencionales, legales, porque así lo hemos acordado. Porque reconocemos que la persona humana y ahora también las no humanas, por el hecho de nacer, tenemos derechos. Y, pues, está en la discusión en que el carácter fundamental de los derechos humanos consiste en que son necesarios. Son aquellos que son necesarios. Primero para la existencia y luego para el, digamos, desarrollo de la vida de las personas. Entonces, sin esos derechos fundamentales no sería posible desarrollar la existencia de las personas racionales. ¿Cuál es la diferencia con los derechos constitucionales? La diferencia es la que los poderes constituyentes determinan. El poder constituyente permanente puede decir para los mexicanos nosotros consideramos que los derechos humanos fundamentales que por lo tanto requieren un refuerzo requieren un refuerzo en su protección son los siguientes. ¿Pueden poner o no poner el catálogo de derechos fundamentales en la constitución? Quiero decir que en la constitución mexicana no hay un catálogo de derechos fundamentales. Hay una discusión sobre ese punto porque aquí sostiene que los derechos que la reforma del 2011 en materia de derechos humanos colocó en el artículo 29 de la constitución establecen los del catálogo. Para algunos ese es el catálogo de los derechos fundamentales porque digamos son infanjibles o son intocables esos derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Dice que el artículo 29 en su segundo párrafo en los decretos de suspensión de los derechos y las garantías no podrán restringirse ni suspenderse los siguientes el ejercicio de los derechos a la no discriminación el reconocimiento de la personalidad jurídica a la vida a la integridad personal a la protección de la familia al nombre a la nacionalidad los derechos de la niñez los derechos políticos las libertades de pensamiento conciencia y de profesar creencias religiosas algunas el principio de legalidad y retroactividad la prohibición de la pena de muerte la prohibición de la esclavitud y la servidumbre la prohibición de la desaparición forzada y la tortura ni las garantías judiciales indispensables para la protección de la ley dice un sector de la doctrina jurídica mexicana que ese es el catálogo de los derechos fundamentales que significa que hay otros derechos que tienen el nivel de constitucionales pero que no son fundamentales esa sería la distinción por decir el fundamento de los derechos su fundamentalidad sería la dignidad humana está reconocida así en el artículo primero de la constitución claramente hemos establecido que los derechos en el último párrafo dice queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico nacional género edad discapacidades condición social condiciones de salud o religión opiniones preferencias sexuales estado civil o cualquiera otra que atente en contra de la dignidad humana entonces que quiere decir que el principio de igualdad sustancial que incluye la no discriminación verdad tiene como propósito fundamental la protección o la garantía de la dignidad humana y el menoscabo de los el anular o menoscabar los derechos y libertades discapacitadas entonces la respuesta es esta es el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad humana es a final de cuentas la cultura de los derechos que si tuviéramos más desarrollada no requeriría tantas garantías escritas sino que a la palabra ¿no? este respetaríamos los derechos porque tendríamos una conciencia muy evolucionada personal interpersonal muy desarrollada sobre qué es lo que no debemos hacer porque estamos menoscabando o anulando las libertades y los derechos de otras personas y estamos vulnerando su dignidad eso a veces se siente es como de sentido común no debo hacer porque estaría vulnerando la dignidad humana de una persona por ejemplo la violencia política en caso de que eso violenta la dignidad de las mujeres sea que el causante de esa violencia sea un hombre o una mujer o de alguna persona de otro género entonces lo que la constitución ha escrito está escrito es que no debemos menoscabar y mucho menos anular las libertades o los derechos de los demás yo diría que ni los propios porque también debemos nosotros asumir que si nosotros protegemos nuestra propia dignidad protegemos la de un general entonces este es un asunto digamos de la alteridad y de la protegiendo los derechos propios también protegiendo los derechos entonces esa sería la respuesta no todos los derechos constitucionales son fundamentales y tampoco todos los derechos fundamentales están en la constitución esa es otra muy importante este la fundamentalidad no depende de su enunciado en la constitución porque los derechos fundamentales pueden estar vamos a decir previstos en pues en el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho internacional alguien diría una ley también en una ley o en otra fuente del derecho ojo con eso por ejemplo en la jurisprudencia alguien diría oigan puede un derecho fundamental no estar en la constitución escrito y si en una jurisprudencia la respuesta que brinda la ciencia jurídica hoy es sí 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 es decir de hecho esta es una segunda característica muy importante que hay que tener presente la fundamentalidad no depende fíjense esto es clave del enunciado o disposición jurídica expresa escrita en los textos legales ojo con esto no la fundamentalidad no depende del enunciado o disposición jurídica expresa escrita en los textos legales esta es todavía una posición más avanzada entonces ¿de qué depende? o ¿de qué también depende? digamos ello puede ser necesario pero no suficiente que estén escritos en un texto no, 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 no esta es la clave de la constitucionalidad y la convencionalidad de los derechos interpretados por la justicia constitucional la fundamentalidad no depende del enunciado o disposición jurídica expresa escrita en los textos legales lo voy a demostrar con los derechos políticos y que puede ser necesario que esté escrito el derecho a votar a ser votado o asociarse con fines políticos pues está en el artículo primero en el artículo noveno que es el derecho a la participación política pero no está en el artículo treinta y dos en la constitución ¿verdad? dice eh treinta y cinco son derechos de los ciudadanos votar en las elecciones populares poder ser votado asociarse individual y libremente para tratar de forma pacífica asuntos políticos del país y luego viene el contra tomar las armas ejercer toda clase de negocios el derecho a la petición poder ser nombrado en distintos cargos votar en las consultas populares pero hay algo que ahí no dice compañeros ahí no dice que hay derecho a ejercer el cargo no dice no dice que hay derecho a acceder al cargo en condiciones pacíficas no dice entonces ¿dónde dice? lo dice la jurisprudencia porque si consideramos el artículo primero la concepción que dice no va a haber discriminación debe haber igualdad sustancial si el artículo treinta y cinco dice tienes derecho a votar ser votado ser votado entonces tengo derecho de acceder a un cargo de representación popular por la vía del voto en condiciones de no discriminación y de igualdad sustancial en los géneros sin importar cuál sea mi orientación sexual o sea una condición de género o por orientación entre otras las que leímos ¿verdad? es por discrecios religiosos o imposición socioeconómica entonces ¿por qué no depende del enunciado disposición jurídica expresa escrita la fundamentalidad porque hay otras fuentes del derecho que no explícita pero sobre todo implícitamente pueden contener parte de la fundamentalidad de los derechos por ejemplo aquí le tenemos que poner sino que fíjense ustedes esto yo lo pondría así esto que voy a poner aquí es una ahora sí que es una enunciado no equivale a proposición sí y disposición legislativa no equivale a norma jurídica este es un punto claro que insistimos en varios de nuestros diplomados el enunciado legislativo sí no equivale a proposición y la disposición legislativa no equivale a norma jurídica y la proposición lógica y la norma jurídica son el resultado de la interna ese es el punto de acuerdo o sea cuando nosotros decimos hay muchas disposiciones legislativas están en la constitución están en las leyes en los reglamentos están en los convenios internacionales sí pero salvo excepciones no equivalen a la norma jurídica completa la norma jurídica completa es el resultado de la interpretación de las disposiciones jurídicas o legislativas de allí de allí la relevancia de la jurisprudencia por eso la suprema corte y la sanidad superior han estado así que los derechos fundamentales se interpretan en un sentido amplio de preferencia de manera progresiva y si se interpretan en un sentido regresivo tiene que ofrecerse una justificación reforzada de esta decisión interpretativa está en las jurisprudencias entonces ese es por un lado por el otro la jurisprudencia puede ser fuente de derechos humanos fundamentales la respuesta sí porque si el legislador coloca en el artículo 35 de la constitución que son derechos de la ciudadanía el votar a ser votado asociarse a los políticos votar con consultas populares etcétera pero no coloca ni en la constitución ni en la ley el derecho de acceder al cargo en condiciones pacíficas y el derecho de ejercer la representación efectiva de donde la sacamos porque eso es lo que la sala superior le está disputando le está ordenando al congreso de que la comisión permanente tiene que estar integrada de manera proporcional y valitaria valitaria donde dice no dice en ninguna ley orgánica del congreso o reglamento en ningún lugar de donde saca la sala superior que la comisión permanente del congreso debe estar integrada en forma proporcional a los partidos representados en el parlamento o congreso y que además debe estar integrada de manera paritaria donde dice entonces eso es la norma jurídica la sala superior está proponiendo la norma jurídica interpretada a partir de las disposiciones jurídicas legisladas esto es clave sin eso no se entendería en que consiste la lógica de los derechos fundamentales la lógica de los derechos fundamentales es que nosotros estamos construyendo y estamos tratando de asentar en nuestra cultura jurídica teórica y práctica esta naturaleza digamos alcance de los derechos humanos fundamentales que la fundamentalidad tiene que entrar a formar parte de manera efectiva de nuestro patrimonio jurídico no solo porque esté en la ley en la constitución en la convención o incluso en la jurisprudencia sino porque nosotros nos atribuemos culturalmente de esas nociones y las practiquemos y creamos en la ley y digamos que el presidente de la república el presidente del senado de la cámara de diputados los grupos parlamentarios parlamentarios o el propio poder judicial los desconocen que no comparta y consiga esta noción que traduce la lógica de los derechos fundamentales ¿se entiende? entonces un denunciado no equivale a proposición como la disposición legislativa no equivale a la norma jurídica esta es el resultado de la interpretación y por lo tanto puede ser puede no estar expresa en otras palabras los derechos fundamentales no están expresa prevista en una fuente de derecho pero pueden ser inferiores de ello claro claro no porque vuelvo a poner el ejemplo artículo 35 en la constitución tenemos derecho a votar ser votado asociarnos etcétera sí pero ahí no dice que acceder al cargo y menos lo que la sala superior puso en la sentencia que es la representación efectiva si tenemos derecho a la representación efectiva yo como votante y el representante como como tal ¿no? entonces ¿de dónde lo sacamos? lo sacamos de una interpretación sistemática y funcional de diversas disposiciones ¿cuál es la norma jurídica? la cosa interpretada o sea el producto de la interpretación que es la norma jurídica que se debe aplicar esa es la lógica de los derechos ahora podamos podemos ampliar este texto a otros aspectos este digamos tres podemos decir tres otros aspectos relevantes podemos decir los principios ¿sí? comparte ciertos principios o pautas interpretativas ¿cuáles? no discriminación igualdad sustantiva ¿no? universalidad interdependencia ¿no? progresividad bueno indivisibilidad ¿no? uf ¿no? progresividad eficacia normativa y otros y otros ¿no? diversos doctrinarios identifican diversos otros principios ¿sí? este pero nosotros estos los tenemos en el artículo primero y en el artículo segundo de la constitución a estos principios o pautas interpretativas ¿no? aquí podemos claro que en el tema de la no discriminación entra el género pero aquí podemos alguien puede decir maestro paridad sí paridad están en el artículo 41 de la constitución ¿no? otro alguien puede decir más agresivamente o más provocativamente o más desafiantemente laicidad los derechos fundamentales están también vinculados al carácter laico de la república porque también hemos colocado en la constitución que el estado mexicano ¿sí? fíjense ustedes dice el artículo 40 de la constitución es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática light y federal compuesta por estados libres y soberanos etc ¿qué significa esto? significa que el estado debe de guardar una posición de neutralidad en relación con las diferentes creencias y cultos religiosos y que esa neutralidad del estado solo puede ser también como una obligación del estado rota ¿verdad? o limitada o flexibilizada si se pone en riesgo de tratados valores por ejemplo de la de la convivencia social si alguna religión se convierte en agresiva y violenta los derechos de las personas pues el estado también el estado también puede intervir entonces tiene que ver con los derechos culturales de la convivencia por ejemplo por ejemplo está prohibido violentar en materia político electoral el artículo 130 de la constitución que es el que los ministros de culto religioso intervengan en la política electoral el artículo el artículo 130 digamos incluye derechos fundamentales ojo o sea la fundamentalidad de los derechos no está en un catálogo solamente del artículo 1 al 29 de la constitución o sea en otro aspecto entonces sería los derechos fundamentales no se ubican en un catálogo no se ubican solo en un parece que la real academia dice que a solo ya no le pongamos acento en cualquier caso no se ubican solo en una parte los derechos no se ubican solo en en digamos en una en una parte el artículo 130 de la constitución dice en su cuarto párrafo es el artículo 130 fíjense una restricción al derecho de asociación que es un derecho fundamental que era estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa no podemos tener un partido de Cristo partido de Santura de el partido de la Virgen de Guadalajara entonces no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político el derecho fundamental de reunión que es reconocidamente un derecho vinculado también a la libertad de expresión tiene una restricción la simple dice los ministros no dice los ministros no podrán asociarse en el artículo 130 pero en el segundo párrafo inciso dice los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar procedimientos a favor o en contra de candidato partido o asociación política y tampoco podrán en reunión pública en actos del culto de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los ínfons españoles entonces los derechos constitucionales de carácter fundamental como es el son derechos políticos dijimos son derechos fundamentales porque reúnen las características de la fundamentalidad o sea no son negociables son permanentes son personalísimos entonces esos derechos políticos no solo están en el artículo primero en el artículo 1 al 29 no solo están en el catácter de derechos no suspendibles que prevé el artículo 29 de la constitución sino que están en otros artículos de la constitución entonces ¿cuál es la lógica de los derechos fundamentales? la lógica de los derechos fundamentales también es su integralidad su integralidad para proteger la dignidad humana y hay algo que es importante subrayar y que dejo para la reflexión si los derechos fundamentales si son también los derechos no individuales o colectivos ustedes por ejemplo hay dos maneras por lo menos dos formas en que nosotros podemos ejercer derechos vamos a decir colectivo uno es a través de un derecho individual que ejercemos como parte de un grupo social por ejemplo yo formo parte de una asociación o de un partido político y si yo ejerzo mi derecho a acceder la información pública electoral de un partido que solicite que me den las actas de un partido político las actas de un congreso o de una reunión del partido ese derecho si me lo conceden al cual tengo derecho no solo como en algún tiempo jurisprudencialmente se tuvo sino que después pasó a la ley nosotros tenemos en el artículo sexto de la constitución el derecho a acceso a la información pública que incluye la información pública electoral la que manejan los partidos como entidades de interés público si yo tengo derecho sea militante o no por ser simpatizante de un partido pero soy ciudadano entonces tengo derecho a solicitarle al partido que me dé copia del acta que se celebró del acta de la reunión que se celebró el domingo pasado eso lo ha establecido primero la jurisprudencia y luego la ley y segundo también en este en esta perspectiva este ahí yo voy a beneficiar a todo el colectivo de los militantes de un partido y de la ciudadanía en general porque ellos también podrán digamos irradiarse del derecho que yo ya ejercí y que fue en mi beneficio si yo logro que las actas del partido sean colocadas en las actas de las lesiones en su plataforma digital pues entonces estaré beneficiando indirectamente a un número indeterminado de personas es un derecho en un ejercicio que tiene un impacto colectivo la otra forma que son los derechos propiamente colectivos los derechos colectivos que estamos hablando los que están en el artículo segundo de la constitución por ejemplo los dice la nación mexicana es única en tiene una composición pluricultural sustentada originalmente de sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales o políticas o parte de ellas luego dice más adelante el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación la pregunta es si es un derecho fundamental se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta lo siguiente y ahí viene un catálogo de derechos inciso esta constitución y garantiza reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia aplicar sus sistemas normativos elegir a sus autoridades los representantes preservar y enriquecer sus lenguas conservar y mejorar su hábitat acceder a las diversas modalidades de autoridad elegir los representantes ante los asentamientos acceder a la jurisdicción del estado son derechos colectivos mariales porque son de un pueblo o comunidad si me lo genera juliana entonces una pregunta es si la lógica de los derechos fundamentales es que también los derechos colectivos comparten esa característica de fundamental qué opinan ustedes y con esto nos despedimos esta mañana para ir a escuchar al maestro entonces a ver ustedes díganme sí o no y por qué hasta él los derechos colectivos como los derechos de pueblos indígenas también son fundamentales porque por ejemplo se pueden vender se pueden comprar se pierden o sea a la luz de las características que dijimos gozan de ese carácter de fundamental de la verdad sí los derechos fundamentales sí están sí son también colectivos y bueno el mejor ejemplo es el artículo que usted hizo favor de leer en donde los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocidos los derechos en nuestra constitución los cuales vienen ya de tiempo atrás en tratados internacionales como el convenio 166 169 de la OIT establecía también ya desde esas épocas el reconocimiento a los pueblos a estos derechos de los pueblos indígenas y tribales a mí lo que me surge todavía un tema un tanto existencial digamos porque bueno me queda claro que estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas tienen que ser armónicos con el respeto a los derechos humanos sin embargo en las comunidades indígenas sabemos que ellos tienen una cosmovisión que se les reconoce pero enfrentan un choque con los derechos fundamentales que desde el punto de vista occidental pues nosotros consideramos como válidos y ahí es a donde se enfrenta este gran dilema que en la práctica sabemos que muchos pueblos y comunidades se resisten a sus costumbres y encontramos muchísimos ejemplos en la ciudad en el estado de Oaxaca en donde pues ahora sí que a punta de sentencias se ha ido reconociendo el derecho a votar de las personas de las mujeres antes bueno no se no se permitía la toma de decisiones en algunas comunidades es por un solo grupo un grupo de mayores por ejemplo o se obliga a los cargos de la comunidad a las personas que no desean formar parte del cuerpo edilicio sin embargo por uso y costumbre se les obliga se les obliga por ejemplo a personas que no profesan la religión católica a ser parte de la comisión que tiene que limpiar la iglesia de la comunidad en fin hay un sinnúmero de cuestiones que podríamos llevarnos muchas horas platicando pero bueno creo que creo que en principio bueno hay muchos temas de fondo en las cuestiones de sus costumbres porque si el fundamento de los derechos o si el fundamento de los derechos humanos es la dignidad y la cosmovisión de un pueblo indígena para ellos la dignidad tiene una concepción diferente a la que nosotros traemos en la constitución pues ahí empezamos con un gran debate incluso filosófico diría yo pero bueno solo para concluir y sabemos que andamos ya cortos de tiempo bueno si para mi los derechos fundamentales si forman parte o están o los derechos colectivos si forman parte de los derechos fundamentales incluso es este hay una forman parte de los derechos también desde un punto de vista doctrinal y usted mejor que nadie lo sabe porque me parece que son los derechos de la tercera generación bueno sería todo maestro muchas gracias por su tiempo al contrario y es que me equivoqué la conferencia comienza a las 11 de más no a las 10 no a las 10 de todas maneras vamos a concluir un poquito antes pues para tener tiempo de cierrar las piernas tomar un café realmente si les recomiendo mucho que estemos en la conferencia la toman a través de las redes de la escuela oficial miren tiene razón creo yo también comparto el punto de vista de José Luis en el sentido de que los derechos colectivos son fundamentales porque también protegen valores que son relevantes para las personas en tanto se adscriben a una comunidad y a la comunidad en sí misma tiene un valor se lo hemos asignado en la constitución también los tratados y las convenciones internacionales como bien de la convención 169 de la OIT Organización Internacional del Trabajo pues claramente establece digamos este fundamento pero el fundamento de los derechos fundamentales no es solamente la ley o la convención el fundamento objetivo digamos son las fuentes del derecho y la cultura de los derechos entonces en esta dimensión sí como bien dijo José Luis o sea una cosa es lo que dice la constitución y otra también es la percepción y la práctica de esos derechos en una comunidad porque pueden violentar otros derechos el papel del tribunal constitucional es precisamente ese es el de modular el alcance de unos y otros derechos fundamentales y no fundamentales constitucionales y no constitucionales de tal forma de garantizar ciertos objetivos constitucionales uno es la dignidad humana pues otro es pues la base el artículo tercero de la constitución establece precisamente que la democracia es una estructura jurídica y un régimen político pero también es una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo entonces es un poema el artículo tercero y es un mandato es una directiva es un propósito al que proponen las acciones la interacción humana pública dice que por ejemplo la educación ¿verdad? será entendida como deberá como una educación laica por completo ajena a cualquier doctrina religiosa el criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico luchará contra la ignorancia las servidumbres fanatismos y beneficios ¿sí? el criterio que guía la educación será democrático considerando a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo así que será nacional el criterio que guía la educación en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá la comprensión de nuestros problemas aprovechar nuestros recursos defender nuestra independencia asegurar nuestra independencia política y económica y a la continuidad de acrecentamiento a nuestra cultura eso tiene que ser interpretado en relación con el contenido el sentido y el alcance de los derechos humanos constitucionales fundamentales sobre todo para contribuir a la mejor confianza humana fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza la diversidad la dignidad de nuestros hijos la identidad de las familias la convicción del interés general de la sociedad los ideales de fraternidad de igualdad de derechos evitando los privilegios de raza no grupos sexos será equitativo el interés para lo cual el Estado implementará medidas para favorecer el ejercicio pleno del derecho de educación de las personas combatir las necesidades socioeconómicas en el acceso y el acceso tránsito y permanencia de los servicios educativos esa fue la reforma de este gobierno dos mil diecinueves en las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones para mejorar las condiciones de vida de los americanos con énfasis en las de carácter alimentario se respaldará a estudiantes en la humanidad social estableciendo políticas incluyentes en el caso de las personas adultas se aplicarán estrategias para que ingresen a instituciones y en los pueblos y comunidades impartir educación lingüe e intercultural para asegurar el respeto con la promoción y la presentación del patrimonio histórico entonces les veníamos entonces a ver los derechos colectivos son derechos capitales dice Julián que si que cree que los derechos colectivos son fundamentalísimos por la vulnerabilidad y la historia que conllevan los pueblos este es otro aspecto porque hay otra una lógica de los derechos fundamentales es que su fundamentalidad depende de que son derechos públicos subjetivos de carácter jurídico por lo tanto puedan exigir el tribunal electoral y el tribunal federal y por el otro la mayoría electoral y por el otro que esta fundamentalidad no solo porque protege la dignidad humana y la no discriminación y la igualdad sustancial sino porque fíjense lo que dice Julián dice por la historia que conllevan los pueblos o sea hay una lucha histórica en favor de los derechos Julián eso interpreto que nos has querido decir que es lo que entre otros mi favorito entre otros el doctor Luigi Ferraglioli sostiene los derechos fundamentales los derechos humanos y sus garantías son producto de luchas sociales y políticas no nos lo regalaron desde Roma a la edad media o en el mundo moderno los derechos los derechos han sido conquistados los plebeyos en Roma lucharon para que los patricios le reconocieran y garantizaran sus derechos proceso que fue a desembocar en las doce tablas ¿no? en donde por primera vez escribieron los derechos civiles los derechos económicos los derechos políticos los derechos procesales entonces ¿cuáles eran los derechos y cuáles las obligaciones? ¿qué se debe y qué no se debe hacer? pero eso fue el resultado de un largo y si quieren ustedes en la época de Jesucristo pues también la lucha de los pueblos minoritarios de la ser minoritaria como la que pertenecía Jesús el arriano y el luchador comunitario revolucionario contra de una etnia mayoritaria también conquistaron los derechos que se fueron interpretando para garantizar que todas las personas pueden ejercer pues la religión de su preferencia imagínense la tremenda lucha que significó en su momento para los cristianos contra los paganos los cristianos contra los paganos o sea conquistaron en las constituciones al final de cuentas su derecho a profesar su religión no o situemos aquí en el descubrimiento y conquista y economización del nuevo mundo en donde también hay un origen que alimenta la lógica cuando los españoles abusaron de la mano de obra y de la dignidad de los pueblos aborígenes originarios como ustedes lo quieran llamar esta parte del mundo entonces apenas digo no conocido para los europeos muy reconocido para que se habitaban estas tierras pues cuando abusaron de los derechos provocaron un genocidio porque se murieron millones de personas originarias de estas tierras ustedes imagínense este el temor de perder esa mano de obra por parte de los españoles por lo que promovieron las llamadas leyes de burgos las leyes de burgos que fueron un conjunto de estatutos para proteger a las personas originarias del continente recién descubierto entre comillas este establecieron jornadas de trabajo protectoras que no trabajaran los niños que no trabajaran las mujeres embarazadas o sea allá hay una fuente de los derechos que hoy llamamos derechos sociales porque se dieron cuenta lógicamente esto que dice Julián no es que la dignidad humana solamente es que no nos conviene no nos conviene proteger los derechos no nada más por una razón de carácter intrínsecamente valiosa la inspiración cristiana o no cristiana o no cristiana o no taoísta nos conviene porque es en favor de la reproducción del grupo social y nos conviene porque de esa manera podemos llevar una vida mejor nos conviene porque podemos trabajar en mejores condiciones nos conviene porque podemos tener mayor dignidad esto es lo que yo infiero no Juliana de este de esta observación son fundamentalísimos por la vulnerabilidad y la historia que llaman pueblos juzgados explotados ponémonos un momento en el de una persona que no habla español que no sabe lo que está pasando con todo esto que estamos hablando de las constituciones y los derechos pero de manera natural nació y tiene derecho a vivir una vida en una comunidad que le respete su integridad ahora se adscribió a un pueblo y el pueblo en sí como colectividad ha pasado por muchas etapas dolorosas y difíciles para mantener su integridad sí dicen algunos amigos expertos en el tema de los derechos de pueblos indígenas que han filosofado teorizado y practicado mucho y defendido los derechos de los pueblos y comunidades y sus integrantes que la dignidad humana es a la persona individualmente considerada Juliana como la integridad es atribuible a los pueblos y comunidades los pueblos y comunidades indígenas o alguna otra comunidad afino equiparable por ejemplo los lebarón están defendiendo la familia lebarón es una comunidad entre otras es una comunidad religiosa étnica está defendiendo y está peleando en los tribunales electorales su derecho no solo individual de cada uno de los integrantes de esa comunidad sino un derecho colectivo a que le reconozcan una serie de garantías para poder subsistir reproducirse y desarrollar su propio plan de vida en el marco del estado constitucional pero también digamos que se le reconozca que tienen ciertos derechos y garantías como una comunidad equiparable a la de los pueblos entonces si no se les respetan garantizan esos derechos pueden desaparecer y la integridad del grupo colectivo se pone en riesgo obviamente entonces estamos de acuerdo ¿verdad? ese es el sentido Juliana muy bien que bueno que lo mencionaste Juliana porque digamos hay varias teorías o varias versiones de cuáles son José Luis compañeros Claudia el fundamento de los derechos fundamentales decía yo que convencionalmente es la dignidad convencionalmente es la cultura que en donde reposa hasta el derecho y los derechos la cultura que es un conjunto de valores creencias actitudes disposiciones predisposiciones conductas en favor de ciertos valores y vamos a decir que en contra de otros entonces eso que es la cultura que son formas de vida basados en creencias y valores en actitudes y comportamientos el derecho la reconoce la incorpora en el texto obviamente el lenguaje es muy limitado y se presta a las múltiples interpretaciones conforme la vida plantea diversas dinámicas que ya el texto legislado no alcanza a prever pues entra en la función de legislación de donde también se infieren y desprenden y desarrollan derechos eso está claro porque esos derechos son individuales y son colectivos y ya no son los derechos individuales como sabemos son civiles políticos económicos sociales culturales ambientales de la persona individualmente considerada pero también de los grupos o colectivos que como tales tienen adscritos derechos o sea quien va a negar que un pequeño pueblo como los Ikuts de donde yo soy allá del Istmo de Tehuantepec en San Mateo o San Francisco del Mar allá pegado a la costa los Ikuts han sido sistemática históricamente excluidos marginalizados y orillados ahora sí que orillados a la orilla del mar y entonces pues claro o sea una presión económica política demográfica social como no tutelarles derechos como colectivo no sólo como personas que forman parte del colectivo sino comunal eso es por eso se le respeta lo que dice el artículo segundo de la constitución ¿no? al inciso a o a la base a que es todos esos derechos que van desde el territorio ¿no? hasta sus formas de gobierno y de elección bueno eso dice la constitución no hay que ver este su traducción en la práctica y que sea realmente efectiva bien compañeras compañeros yo creo que vamos a ir cerrando para tirar un poquito las piernas cambiar el chip les invito muy cordialmente a que nos conectemos va a estar muy buena la conferencia nosotros tenemos un gran compromiso con las sentencias lenguaje ciudadano bien estructuradas claras es una batalla que hay que librar yo creo que es parte de un derecho a saber parte del derecho ciudadano y del derecho de la población en general a saber de una manera sencilla entendible ¿qué es lo que se controvirtió? ¿qué se resolvió? ¿por qué razones? ¿qué es eso tan complicado? ¿qué es eso tan complicado? todo lo que necesitamos es estudiar más lógica eso es para poder estructurar mejor nuestros pensamientos y nuestras comunicaciones nosotros en el tribunal electoral estamos especialmente obligados a hacerlo porque es parte de la democracia la comunicación sencilla clara que refleje un pensamiento ordenado y unos documentos como las sentencias bien estructuradas ¿no? que transmitan con una sinopsis desde el principio quién qué se discutió cuál fue la materia del juicio qué se resolvió y por qué razón con eso tenemos pero saben que difícil por múltiples razones así que escucharemos al doctor Manuel Atienza a ver qué nos trae esta mañana compañeras compañeros aquí concluimos espero que haya sido de utilidad esta esta información y esta pues este intercambio de ideas que tuvimos y que sigamos adelante ¿verdad? entendiéndole más para qué sirve la lógica en el derecho en la ciencia del derecho y en la práctica del derecho en este caso en particular del derecho la justicia electoral ¿sí? muy bien correcto pues entonces este no me no me voy sin tomarnos una foto entonces listo ahorita la subimos bueno cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos con la tienza ahí vamos a estar gracias gracias buenos días gracias buenos días muchas gracias doctora excelente día a todos cuídense mucho nos vemos más tarde gracias estimada Mónica muy amada gracias Gracias. 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 Gracias.